La subdirectora subrogante de Acuicultura y el jefe del Departamento de Salud Animal del Servicio se desplegaron en la región de Magallanes visitando la piscicultura Hollenberg, centro punta entrada y plantas de procesos en Puerto Natales, donde se constató la adopción de medidas de bioseguridad y acción en vigilancia, levantando información epidemiológica para la investigación del caso. Al 20 de marzo solo queda uno de un total de nueve jaulas por ser cosechadas, equivalentes a 89.000 peces. Finalizada la cosecha del centro punta entrada, este tiene un plazo máximo de 21 días para efectuar la limpieza y desinfección. Luego de ello, y transcurrido tres meses, se levantaría la zona infectada y la restricción de siembra existente en el sector. Tras la recopilación de antecedentes, el ente fiscalizador informó que ya fue entregada la citación a tribunales a la empresa Acuachile, por no haber efectuado la prescripción médico veterinaria antes de iniciar el tratamiento inyectable en el centro punta entrada. Procedimiento mandatado por la normativa y que busca fiscalizar el correcto uso de antimicrobianos. La campaña sanitaria de verificación ISA desplegada por médicos veterinarios de Cerna Pesca en los nueve centros de la zona infectada ha constatado bajas mortalidades sin signos clínicos de ISA en los peces examinados y a la fecha de los resultados obtenidos en laboratorio tampoco se han detectado la variante patógena del virus. Dado el cambio de frecuencia de vigilancia en la zona infectada, ya se han efectuado todos los muestreos mandatados quincenalmente en los nueve centros aledaños en riesgo por parte de certificadores de la condición sanitaria y analizados por laboratorios de la red autorizada, no detectándose en ningún otro centro la variante de ISA patógena, comentó la subdirectora subrogante de acuicultura de Cerna Pesca, Constanza Silva. A la fecha se han ejecutado todas las acciones requeridas por el programa de ISA en los tiempos definidos bajando el riesgo de diseminación en punta entrada por la rápida cosecha de los peces enfermos de manera biosegura, no detectándose nuevos casos y manteniendo una mayor frecuencia de vigilancia en la zona.